Contigo estoy Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy Y aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y si media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estar te saludo Hoy día mayor, mi Cristo Contigo estoy Vas marcando el paso Y sé que el cielo marchó Oigo tu voz Y no quedan dudas de Cuál es la dirección Del camino angoso y grande el corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy Y aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y si media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estar te saludo Hoy día mayor, mi Cristo Junto mis manos y te busco en oración Quiero honrarte en mi Señor al alabarte así Me uno a la fila que te entrega el corazón Sé que no hay mejor opción que la que encuentro en ti Y marchando voy Y marchando voy Aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar No me rendiré, yo de frente iré contigo Y si media vuelta yo intento dar A mi derecha tu estar te saludo Hoy día mayor, mi Cristo Te saludo hoy, día mayor, mi Cristo No me rendiré, yo de frente iré contigo No me rendiré contigo No me rendiré contigo No me rendiré contigo Gracias.